La noticia que sin duda alguna pues conmocionó a la ciudadanía tuxtleca durante este fin de semana es precisamente en esta calle que se dirige hacia la colonia Vida Mejor a espaldas de la central de abastos. Dos personas fueron succionadas por esta alcantarilla que se encuentra atrás de mí en donde señala la misma ciudadanía desde hace meses ha permanecido en estas condiciones además de que esta zona es insegura y también carece de alumbrado público. El pasado viernes durante las lluvias torrenciales registradas en Tuxtla Gutiérrez dos personas fueron succionadas por una alcantarilla a la altura de la central de abastos al intentar rescatar su vehículo que quedó varado. Ambas personas fueron identificados como Giovanni N. de 22 años de edad y Raúl N. de 48 años. 40 personas el día de ayer fueron 60 personas de diferentes corporaciones no solo de protección civil en Chiapas nos conformamos en torno a un sistema estatal de protección civil entonces están diferentes cuerpos de atención de auxilio que nos están apoyando y aprovecho la oportunidad para todos ellos agradecerles el apoyo invaluable en estos momentos de atención. Las aguas del río Grijalva fueron recorridas por equipos de rescate, amigos y familiares con la esperanza de hallar a las personas que viajaban en un auto compacto junto a tres personas más, dos adultos y un menor que fueron rescatados con vida. A las 10 horas con 20 minutos del domingo se logró el avistamiento de quien en vida respondiera el nombre de Giovanni N. Y fue después de las 11 horas con 30 minutos que elementos de la unidad de rescate y operaciones acuáticas logró extraer el cuerpo el cual ya estaba identificado gracias a la colaboración de su propio padre. Mientras que Raúl N. fue hallado este lunes en el río Sabinal a la altura de la colonia 27 de febrero, cerca de la colonia Patria Nueva. En tanto, la población que transita sobre el lugar del accidente asegura que el problema de la alcantarilla tenía meses de presentarse, por lo que aseguran pudo haberse evitado la tragedia. Como dos meses que está así y no lo han volvido a componer, así lo dejaron así. Ahorita entró la máquina a componerlo, pero no tiene mucho, apenas tiene como tres, cuatro días que están. Sino la dimensión de la apertura que tiene la alcantarilla es riesgoso porque cabe pensar que estas gentes pues no conocían, ¿no? Para Meganoticias, Lisbeth Leite. Gracias. Gracias. Gracias.